en vivo. Muy buenas tardes, bienvenidos a Radio Epicentro. Estamos muy contentos de iniciar este nuevo proyecto en Sinaloa. Es un proyecto que teníamos algunos meses que queríamos concretar y ya estamos ahora aquí, empezamos en Sinaloa, vamos a empezar con nuestras transmisiones, estaremos una vez por mes, lo que vamos echando a andar todo este proyecto. Esperemos y sea de su agrado. Hoy tenemos de expositor a uno de los doctores que tenemos en el estado de Sinaloa, de esta zona noroeste, que es el doctor Roy Navarrete. Bienvenido Roy, estás en tu casa ahora sí. Nos da un gusto también tener aquí la presencia de Héctor Paz Díaz, director de Centro, el presidente del Colegio Nacional de Profesionales en Gestión de Riesgos y Profección Civil, que es Mario Catase, bienvenido. Este, Gonzalo de la Peña, que es el presidente de ACEPROC, también muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en la primera que empezamos, es un reto que vamos a sacar adelante de la mano de ustedes y esperemos sea mucho de su agrado. Este, queremos, queremos partir con ustedes, los proyectos, nuevos retos y que, y que es por Sinaloa a, a, a seguir, a salir adelante y es por eso estamos aquí, ¿no? Formamos un gran equipo y seguiremos hechos para adelante. Pues quiero, quiero darle las gracias por, por darnos esa patadita a los presidentes de la asociación, a Héctor y pues a, a nuestro amigo Roy Navarrete por acá de Sinaloa, por, por estar presente en la primera transmisión. Este, les cedo aquí los micrófonos, si gusta comentarnos algo, presidente del Colegio Mariano Catase. Buenas tardes, gracias, Luis Alberto. Gracias por la invitación, primeramente, y un privilegio estar acompañando aquí en este primer programa de Epicentro Sinaloa y también acompañar a nuestro gran amigo y le comentaba en sus redes sociales un, un, un honor para el noroeste del país contar con, con una persona tan preparada en la gestión de riesgo, yo creo que vino a, vino a romper paradigmas en el tema de la gestión de riesgo, Roy, Roy Navarrete con, con las personas que se dedican a la protección civil a gestión de riesgo aquí en el territorio. Eh, pues es un, es un agrado para mí estar aquí acompañándolo. Felicidades, Luis Alberto, por, por aventarte a iniciar el programa de Radio Epicentro Sinaloa. Y bienvenido, Roy, un gusto acompañarte, un abrazo. A nuestro candidato, doctor, próximamente. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, este, estamos aquí de, de mantener el lago, ¿No? Por la primera, primera transmisión. Eh, a nuestro amigo Gonzalo de la Peña, presidente de ACEPROC, este, si gustan unas palabras para darnos la bienvenida, la patadita de la suerte. Gracias, Luis Alberto, por la invitación, y la verdad es que tienes un invitado de lujo, y yo creo que Roy es una de las personas en el país más preparadas para este tema que manejamos. Eh, seguramente va a ser de mucho interés el programa para todo el auditorio, y pues como dijo Mariano, estás de manteles largos estrenando un, un programa con una persona que está muy comprometida con la gestión integral de riesgos en el país. Yo creo que te sacaste la lotería que Roy pudiese haber aceptado, yo sé que su agenda es muy complicada, pero bueno que, que se dio el tiempo para poder compartirnos sus experiencias, y te reitero, mucha suerte en este inicio del programa, y muchas gracias por la invitación. Gracias, gracias Gonzalo. Héctor, pues estamos aquí, gracias a tu apoyo, este, ya teníamos varios meses que queríamos entablar comunicaciones para empezar el proyecto, se nos atrasó poquito, pero ahora aquí estamos Héctor, este, ahora sí que danos tu, tu bienvenida. Luis, pues, antes que otra cosa, muchísimas gracias por, por unirte a esta gran familia llamada Epicentro, muchas gracias por, por creer en el proyecto, contigo ya somos veintitrés, los que estamos, este, dentro de, de, de Epicentro, trabajando para que podamos llegar a toda la población, y entonces ahora sí poder hablar de que protección civil somos todos. Muchísimas gracias, bienvenido Sinaloa a esta gran familia, agradezco el, el gran apoyo que, que siempre nos da Gonzalo, que siempre nos da Mariano, siempre nos están apoyando ahí en, en cada una de las loqueras. Muchísimas gracias, gracias a todo tu equipo, también Luis Alberto, para poder estar, y, y bueno, a Roy, que, que nos va a hacer el padrino de, de Epicentro Sinaloa. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias, aquí, este, pues, seguiremos, seguiremos en, en búsqueda de, de, de los nuevos conocimientos, de adquirir nuevos conocimientos. Estos, por el, de todos los centros que tenemos en, 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 en distribuidos, en, entonces, si es, si es algo que, que viene a favorecer, a favorecer aquí a Sinaloa, este, viene a, a darle, eh, un giro a, a, al conocimiento por acá. Este, este, con, con, con Roy. Un segundito. Tiene un rato que estás desconectado, ¿eh? Hola, hola. Sí. Pues, pues, esto es la parte divertida y bonita de estar en vivo, eh, eh, que tenemos que, que a veces la tecnología nos puede llegar a fallar, pero, pero bueno, no nos preocupemos. Ahorita lo, lo, lo conectamos otra vez. Que no nos falle mañana, ¿eh? ¿Dónde? Que no nos vaya a fallar. Ya, ya, se va, se va a conectar. No te preocupes, ya lo estoy admitiendo. Recuerden que también mañana tenemos, eh, temprano, a las doce del día, si no mal recuerdo, Gonzalo, eh, los premios Ramachín y Carvalho por parte de la CEPROC. Sí, doce del día, hora de la Ciudad de México, es la entrega del premio, eh, tenemos seis galardonados en esta ocasión, y después del, del premio, vamos a tener dos conferencias, una del ingeniero Enrique Guevara, director general del Centro Nacional de Prevención de Desastres, y otra de uno de los investigadores más prestigiados en el rumbo, es el doctor Alan Label, eh, empezamos con el doctor Label a la una de la tarde, y a las dos de la tarde, hora de la Ciudad de México, estará, eh, en el ingeniero Guevara. Por lo pronto, el premio, pues, es a las, a las, a las doce, creo que vale la pena que se conecten por ahí, si luego, el favor de compartirlo en tus redes, para que también todo tu auditorio nos, nos acompañe, creo que vale muchísimo la pena. El evento, pues, año con año genera muchas expectativas, y hoy tenemos seis galardonados, que yo creo que son muy, muy, muy interesantes, es personas muy comprometidas, con muchas ganas de hacer la, las cosas bien, y llevan un año trabajando muy fuerte, recuerda que el premio lo damos solo, cuando nos demuestran, cuando menos un año anterior, de, de haber, este, iniciado, pues, los trabajos, ¿No? Es correcto, de hecho, de hecho, tuvimos la oportunidad hace dos años, de recibir, eh, Radio Epicentro, el, el premio Ramazzini Carvalho. Eh, Luis Alberto ya está con nosotros, Roy. Adelante, adelante. Listo, estamos ahora sí, Roy, este, ya estuvimos aquí platicando, dando la bienvenida, te dejamos, abrimos los micrófonos para ti, para que empieces esta magnífica ponencia que tienes preparada para nosotros, estimado Roy. Muy buenas tardes, amigas y amigos que nos escuchan en Radio Epicentro, Sinaloa. Quiero primero, y antes de nada, felicitar a nuestro amigo Alberto Gastelum, compañero de Protección Civil aquí en Sinaloa, un gran colaborador, un gran amigo personal, y felicitarle por esta gran iniciativa de traer Radio Epicentro Sinaloa, que sin duda viene a sumarle a los esfuerzos para predicar el tema de riesgos y protección civil en el Estado de Sinaloa. Es importante para los sinaloenses que nos escuchan y amigos que nos escuchan, que en Sinaloa ya empecemos a hablar desde los hogares, desde las empresas, comunidades, desde los gobiernos, el tema del lenguaje, del tema de riesgos y protección civil. El riesgo ahorita no solamente es un tema de la agenda pública local, es un tema de agenda pública globalizada ya, y hay mucho de qué hablar en este día con el tema de riesgos. Solamente con mis palabras de inicio es darle las gracias a nuestro amigo Luis por acompañarnos, a nuestro presidente también, Mariano Catase, por ahí está también Gonzalo de la Peña. Bueno, todos ustedes, los panelistas que nos acompañan, amigos que nos escuchan, Radio Epicentro de nuestro país y otros países, bienvenidos sean a esta transmisión en vivo aquí desde el Estado de Sinaloa. Su servidor, Ruina Borrete, este de acá de Sinaloa, acá trabajamos en protección civil del Estado de Sinaloa. Como coordinador, este, soy la persona, este, segundo a bordo de mi director general, licenciado Juan Francisco Vega Mesa también, que seguramente nos está escuchando en esta gran transmisión en vivo aquí desde el Estado de Sinaloa. Gracias, Roy, gracias, este. Excelente tu apoyo y esperemos una que tú manejas, que también será muy provechosa para todos los que están viendo la transmisión. Adelante, Roy, comenzamos. Ah, pues, muchas gracias. Muchas gracias a todos los que nos escuchan, pues, agradecerles esta invitación, pues, comentarles a todos los sinaloenses, hombres y mujeres, familias que nos están escuchando, que el tema de riesgos en nuestro Estado ha tenido una gran relevancia desde la protección civil. Su servidor, tengo más de 20 años en el tema de riesgos, en el tema de protección civil, en lo que son los temas de las instituciones de auxilio, y bueno, hemos aprendido, seguimos aprendiendo desde la protección civil, desde la parte epistemológica, de la parte de auxilio, en la parte administrativa, en la parte de planeación. Y para los que nos escuchan, aquellas personas que no habían escuchado el tema de riesgos, de la gestión integral de riesgos aquí en Sinaloa, seguramente hay muchos especialistas que nos están escuchando, pero sí me gustaría darles un contexto a aquellos sinaloenses que nos están escuchando. El tema de riesgos, pues, ya tiene muchísimos años. Nosotros, como protección civil, tenemos muchos siguiendo marcos a nivel mundial, desde 1989, donde se genera el primer marco internacional de diseño, en 1989. Luego vienen otras estrategias de Yokohama, viene también el de Yogo, 2005, 2015. Y bueno, ahorita es con el que estamos trabajando a nivel internacional, es el tema del Sendae. Temas que a nosotros, en lo personal, como México, como Sinaloa, pues, estos acuerdos y tratados internacionales, que la misma constitución nos los obliga desde el artículo 133 constitucional, donde estaremos nosotros observando a aquella, este, estos instrumentos que vienen a aportar a nuestros países, o a nuestro país aquí en México, que vienen seguramente a sumar a la política pública en términos de riesgos. Pero muchos se preguntarán qué es el riesgo. Han escuchado los sinaloenses escuchar mucho el lenguaje aquí ya desde el Instituto Estatal de Protección Civil, que cuando estamos en peligro, el tema de la exposición, el tema de la vulnerabilidad, y son temas de ese lenguaje que nosotros ya en Sinaloa tenemos que estar ya hablando. Y bueno, esta es una gran plataforma para nosotros ya día a día, con el apoyo de cada uno de los especialistas en la, en, en cada uno de los radiocentros, que los he seguido muchísimo, he aprendido muchísimo de ellos. Y se preguntarán, bueno, y el riesgo, una de las cosas que nos pide Sendai, que me quedó muy grabado, me acuerdo, este, ya hace años donde hablaba un especialista, el doctor ahorita hablaba mucho el tema de riesgos, que es el doctor Alalabel, entre otros. Yo sigo mucho a Alalabel, sigo mucho a Gustavo Wilchichau, grandes doctores, investigadores, Cardona, Másqueray, entre otros, ¿no? Hay mucha lectura para leer, escribir, investigar el tema de riesgos. Ellos y los conocedores de este tema hablan que el riesgo es una condición latente, que nos puede ocasionar un daño a futuro y tiene que ser cuantificado de manera cualitativa y cuantitativa. En ese sentido, nosotros en el tema de riesgos necesitamos ver todo de manera integral. ¿Qué estamos en riesgos? Si estamos en riesgo bajo, medio o alto, para definir nosotros el tema, si estamos en un peligro, basados en qué? En la exposición y la vulnerabilidad. ¿Pero exposición en qué se pudieran preguntar mis amigos y amigos sinaloenses? Nosotros como Protección Civil analizamos muchos agentes perturbadores. Entre ellos son seis, principalmente, que es el tema hidrológico, que aquí en Sinaloa es lo que más nos impacta el tema hidrológico, el tema sísmico, el tema químico, tecnológico, sanitario, socio-organizativo. Bueno, son muchos los agentes perturbadores que nosotros preguntamos. ¿Pero qué es lo que hacemos nosotros desde la protección civil en el estado de Sinaloa? Y disculpen que lo enfoque aquí en mi estado, porque seguramente están muchos sinalenses ahorita conectados. Y quiero hablarles desde el idioma, desde la radiología, que es el enfoque y es el mensaje para ustedes. Sinaloa, como bien lo saben, tenemos de 58 mil kilómetros cuadrados de superficie aquí en nuestro estado. Tenemos un litoral de más de 80 kilómetros, tenemos la Sierra Madre Occidental, que desde allí se desprenden 11 ríos, tenemos 11 presas, tenemos muchos agentes perturbadores. ¿Pero qué nosotros vemos, qué investigamos con esto? Nosotros somos casi tres millones de habitantes, como Sinaloa, como nosotros, riesgólogos o la riesgología o expertos en esta materia. Nosotros debemos saber cuántos sinaloenses hay, dónde están ubicados y a qué están expuestos. Bueno, pues esa es la primera pregunta que nosotros debemos hacerlos para saber a qué nos vamos a enfrentar y saber qué instrumentos vamos nosotros a recomendar para la reducción de riesgos de desastres. Como bien han escuchado y ya hemos escuchado mucho, dicen por ahí que los riesgos no son naturales. Los riesgos son riesgos socialmente construidos o riesgos socionaturales, porque se concatenan junto con otros tipos de variables o de riesgos que, por ejemplo, damos otro ejemplo aquí, el tema biológico. En el tema biológico también hay riesgos concatenados, porque se vienen también a concatenar con el tema de la salud, el tema personal. Cuando el cuerpo o el ser humano está construyendo mal o estamos alimentándonos mal o no nos estamos ejercitando bien o estamos a lo mejor no construyendo bien nuestro cuerpo, este tema biológico se viene a concatenar con otro problema de salud personal, porque mucho hemos hablado del tema socionatural. Cuando nosotros, el problema de un huracán, por ejemplo, que es un huracán categoría 5, se concatenan con lo que estamos construyendo aquí en Sinaloa, también ellos piden rendición de cuenta, siempre lo he comentado yo, qué estamos construyendo, cómo lo estamos construyendo, cómo estamos desarrollando nuestro Sinaloa. Es allí cuando nosotros tenemos que tener la reflexión cómo venimos haciendo las cosas. Es allí donde los gobiernos también debemos entender cómo venimos haciendo la planeación de desarrollo aquí en Sinaloa. Es por ello que decimos nosotros que el riesgo es inherente en el desarrollo y crecimiento de nuestro estado o nuestro país. Por el riesgo también hay que decirlo, que el riesgo también es inherente en el ser humano. Desde que el ser humano se concibe ya que se concibe en un riesgo, porque no sabemos cuando nos concibimos, no sabemos si vamos a nacer o vamos a vivir. Desde entonces el riesgo también viene inherente en el ser humano, pero también los que estamos constructivistas de desarrollo, de crecimiento o de planeación, tenemos que considerar el riesgo en el desarrollo. Y podemos hablar mucho del tema de riesgos, pero ahorita nosotros también tenemos que enfocarnos mucho en el tema de la mejor planeación. Ahorita que estamos nosotros como gobierno, nosotros tenemos que estar considerando también y participando la protección civil o la gestión integral de riesgos y la protección civil en el crecimiento y desarrollo de nuestras comunidades, de nuestros municipios y de nuestros estados. En ese sentido, el tema de riesgos o nosotros como especialistas en los temas de riesgos, tenemos que estar considerando también el lenguaje de la ciudadanía para su entendimiento. Es bien importante no solamente el entendimiento del riesgo. Sendai también nos trae una premisa que nosotros estamos trabajando mucho aquí en el estado de Sinaloa, que es el tema de la gobernanza. La gobernanza para nosotros es fundamental para su entendimiento, porque si la gobernanza no está aplicada o no va también este inherente en el entendimiento también de la política pública, difícilmente vamos a tener un lenguaje entre sociedad y gobierno, porque es una de las cosas que nosotros hemos, se nos ha complicado mucho. Es por ello que estamos nosotros tenemos ahorita, por ejemplo, en Sinaloa, tenemos 38 convenios de colaboración con distintas instituciones de gobierno, de la iniciativa privada. Con Canaco es un es un vivo ejemplo. Con Canaco siempre han estado este predicando con ese ejemplo. Siempre andan buscando a gobierno para llevar una idea de del cómo se pudiera llevar a cabo el entendimiento de los riesgos también para llevar y juntos de y tomado de la mano ir a a llevar una visión más clara de manera prospectiva a la al tema de riesgos. Me consta, nuestro presidente Mariano Catasi, aquí también presente, ha este buscado de muchas maneras cómo predicar el tema de riesgo. Hay variables que nosotros manejamos mucho para medir los riesgos aquí en Sinaloa, en nuestro país y en el mundo. Hay variables que nosotros manejamos para poder medirlo. Nosotros manejamos mucho un tema y se le pudiera escuchar raro, pero tenemos que decirlo para que ya estamos hablando el mismo el mismo idioma. Hay riesgometría de riesgos, no solamente el tema de finanzas, porque cuando tú te vas y escuchas el tema de finanzas, también vas a escuchar el tema de riesgo, vas a escuchar el tema de amenazas o de peligro, de la exposición y vulnerabilidad. No es un tema propiamente de la riesgología de riesgo de desastres. También es un tema de finanzas, de economía, pero nosotros estamos en busca, como dice el escritor Al-Alaven, que vamos en busca de esa terminología que nos dé el entendimiento globalizado del riesgo. Ahorita ya, y ahora el 13 de octubre, también se abrió un espacio ya a nivel globalizado, el tema de la resiliencia, el tema de la gobernanza, son temas que vienen ahorita empujando muy duro para ese entendimiento. Sin duda, ahorita la riesgología viene siendo un parteaguas para Sinaloa, para nuestro país y para el mundo. Pero hay muchos personajes, como los que nos están escuchando ahorita, especialistas, que tenemos nosotros el compromiso moral, el compromiso civil de enfrentar a, pues enfrentar a lo que estamos viviendo ahorita en la actualidad. Tal parece que en ocasiones el tema de riesgos no encontramos eco. Muchas veces vemos nosotros un retroceso, a veces ganamos terreno y a veces no retrocedemos. Pero como sinaloenses nosotros debemos pararnos firmemente para que el tema de riesgos en la planeación, en el desarrollo, en las familias, en las comunidades, en las construcciones, analicemos de manera cuantitativa y cualitativa todo lo que es la gestión integral de riesgos. Pero ¿qué vemos nosotros en la manera generalizada en la gestión integral de riesgos? No vemos más que la visión que tienen globalizada a nivel mundial la organización de las Naciones Unidas. Hay departamentos especializados, amigos sinaloenses que nos escuchan. Hay departamentos especializados desde la ONU, hay el sistema nacional de protección civil, hay sistemas estatales, hay sistemas municipales de protección civil, porque la protección civil se ha visto desde un contexto meramente operativo. Sí, sí somos operativos, porque la ley general de protección civil, en su artículo 21, nos obliga a ir al encuentro de esos desastres o de esa emergencia. Sí, sí vamos, pero la protección civil se ve en un contexto generalizado y lo hemos encerrado en tres componentes, lo que es prevención, auxilio, recuperación y viene empujando muy fuerte la continuidad de operaciones. Pero siempre hemos comentado en varias mesas que la prevención, no podemos hablar de prevención si no hay investigación. Es por ello que está emigrando mucho el tema de protección civil a la gestión integral de riesgos. Pero qué tema nos queda analizar de manera integral, te preguntarás tú, amiga, amigo sinaloense. Hay mucho que analizar, mucho hemos hablado del tema de gases de efecto invernadero, hemos hablado mucho del tema del cambio climático, el clima que lo tenemos nosotros, tan variable, hay mucha sequía, llueve donde no llovía, cae granizo donde no cae, pero también estamos hablando de crecimiento. El crecimiento, por ejemplo, de la ciencia es muy vertiginosa, es muy cambiante y nosotros tenemos que estar analizando lo que se está construyendo, pero también la ciencia está creciendo mucho, estamos siendo rebasados y en ese contexto nosotros qué tenemos que hacer. Al rigor del método científico tenemos que meternos al tema de riesgos. Sinaloa ya tiene que estar hablando el lenguaje de la gestión integral de riesgos y protección civil. Ya tenemos que emigrar de esa parte operativa, tenemos que asaltar a otro brinco más que es la investigación de riesgos de desastres. ¿Cómo se construyó? ¿Cómo se está construyendo? Pero también la gestión integral de riesgo y protección civil es prospectiva, es decir, que estudia la prospectiva. También la prospectiva es una ciencia y es una esencia, una ciencia que estudia toda la que es la parte técnica, científica, económica, cualquier tema se tiene que estudiar. La parte prospectiva es una ciencia que estudia los comportamientos de todo eso que comentamos. Tiene que ser analizado, por eso la gestión de riesgo y protección civil, también es prospectiva. Porque si nosotros como especialistas en los riesgos no analizamos de manera cuantitativa y cualitativa los riesgos prospectivos de desastre, también eso es un riesgo o pudiera también ser una amenaza. Porque en ocasiones lo que escuchamos aquí, amigas y amigos que nos escuchan, creemos que los riesgos solamente son tangibles, pero no. También hay riesgos intangibles. También hay personas que quisieran desaparecer nuestro sistema. Hay instrumentos que han sido desaparecidos con acciones o con solamente levantar una mano. Esos también son amenazas y son peligros. Que vienen a ser acciones disruptivas en nuestros sistemas funcionales, porque son sistemas que ya están en función. Son sistemas que han cooperado, son sistemas que han participado en la reducción de riesgos de desastres. Pero no quiero hablarles de esos desastres que se ocasionaron al desaparecer ciertos. Hoy te quiero hablar de ese lenguaje, amiga, amigo sinaloense, que estamos hablando nosotros aquí, los panelistas. Es muy importante para nosotros, este, en el Instituto Estatal de Protección Civil fortalecer las capacidades de los sinaloenses. Porque nosotros estamos enfocados en algunas variables. Cuando nosotros tenemos ya medido de manera cualitativa y cuantitativa los riesgos, tenemos tres componentes principales. Uno, como visión o misión que tenemos al momento de tener nosotros esas variables. Trabajamos mucho en las capacidades. Quizá algunos de ustedes han escuchado mucho del tema de aumentar las capacidades. No solamente de las personas, sino también de las construcciones, de las comunidades, de las administraciones públicas. Aumentar las capacidades. No solamente hablamos de la construcción. Puedes aumentar tus capacidades también financieras en las administraciones públicas. Pero aumentar las capacidades para ser más resilientes Entonces, está una palabra preciosa que trabajamos mucho con ella. Entre aumentar las capacidades y llegar a la resiliencia, está una palabra que se llama proceso. En ese proceso, tenemos que hacer planeación estratégica para llegar a esa resiliencia. No solamente es hablar de capacidades. Se escucha bonito. Lo he escuchado mucho. Y otros temas que hemos escuchado ahí es el tema que los desastres no son naturales, sino son socialmente construidos. Pero son el resultado de un proceso también que se vienen haciendo bien o malas cosas, pero son al final del día resultados de un proceso. Pero también el aumentar las capacidades para ser resilientes, también tenemos que entrar en un proceso. No solamente decir aumento las capacidades para ser resilientes. Sí, pero lo interesante aquí es hablar de una buena planeación. Y aquí en Sinaloa tenemos el Instituto Municipal de Planeación. Te voy a hablar aquí de Culiacán o mi hermoso municipio Nabolat. El Instituto Municipal de Planeación o el famoso INPLAN. Creemos nosotros que también deben estar especialistas, es decir, deberían estar mesas transdisciplinarias, porque ahí para el desarrollo, una buena visión de crecimiento, desarrollo de cualquier estado o municipio, deben estar inherente también la parte transdisciplinaria para poder desarrollar, para poder planear, para poder trazar un municipio, un estado más resiliente, un municipio, un estado con mucho mejor capacidades para su movilidad, o un estado o un municipio, una comunidad con mejores capacidades de desarrollo. E incluso nosotros aquí en Sinaloa hemos estado proponiendo también hacer un proyecto, le llamamos un plan integral hidrológico. Los que conocerán Sinaloa, amigos y amigas que nos escuchan fuera de nuestro estado, y nuestras amigas y amigos aquí en Sinaloa, pero lo que más nos saqueja es el tema de agua. Aquí tenemos once ríos, tenemos once presas, la mayor parte de los ríos viene de la Sierra Madre, y todos atraviesan el estado de Sinaloa, muchos desembocan ya hacia la costa. Tenemos valle, tenemos sierra, tenemos costa, tenemos casi tres mil sinaloeses, pero nuestro estado de Sinaloa somos meramente del sector primario. Representamos el cuarenta por ciento del sector primario en el país. Es por ello que nosotros aquí en Sinaloa entran muchos materiales peligrosos. Ya entró gas natural, gas LP, ni se diga, pero tenemos mucho NH3, lo que es el amoníaco, que hemos tenido muchísimo problema aquí con el amoníaco. Es por ello que nosotros analizamos mucho el problema químico y el tema hidrológico, y con ello nosotros hemos hecho muchos los estudios de riesgo y vulnerabilidad para saber qué tan expuesto estamos. En esa planeación de seguridad urbana, que es lo que estamos planteando ahorita nosotros, un programa de seguridad urbana para hacer un planteamiento de ordenamiento territorial, porque no solamente es un mejor trazo o un mejor ordenamiento para la movilidad, sino también debe ser un tema de seguridad urbana, de ordenamiento urbano, donde las mesas deben ser transdisciplinares y cada uno en base a sus diagnósticos tengan su aportación y así tener nosotros también un diagnóstico en lo general, en temas de riesgos. Para reducirlo lo más que pueden. Amigos y amigas que nos escuchan, solamente te puedo comentar que los riesgos, el riesgo, como es una condición latente, entonces quiere decir que no existe riesgo cero. No hay riesgo cero. Siempre existe un riesgo. Hay algunos escritores que les he leído mucho que dicen cómo en un desierto no pasa nada. Es claro que no pasa nada porque lo que vigilamos y estamos echando ojo nosotros es el tema de las personas. Nosotros cuidamos personas, pero también cuidamos el cómo se construye, de qué manera se construye. Pero aquí a kilómetros de Sinaloa, voy a hablar propiamente de Culiacán, hay mucha parte que no se ha construido, no está construido aún, pero tenemos indicadores del huracán Manuel que le cayó muchísima agua. Que aunque no haya personas expuestas en el lugar, quiero decirte amiga y amigo, que nosotros tenemos que analizarlo, porque tenemos generaciones que seguramente la mancha urbana, seguramente el día de mañana va a llegar allá. Y nosotros tenemos que ser observadores también de manera generalizada el tema de riesgos, porque nosotros en protección civil analizamos mucho el tema terrestre. El tema, por ejemplo, te doy una observación que nosotros hacemos de la protección civil del estado de Sinaloa es saber, por ejemplo, la dimensión que tenemos de la mancha urbana, qué tan alto está, dónde están ubicados, de qué manera están ubicados, a qué están expuestos. Todo ello, amiga y amigo que nos escuchan aquí en Sinaloa. Es lo que hacemos nosotros en protección civil. Analizamos todo lo que es el tema riesgos para bajar la exposición para bajar la vulnerabilidad. Basados en esos indicadores, como lo comentaba ahorita, tenemos que hablar de aumentar las capacidades, ver la planeación para ese proceso y ser más resilientes. Es una muy buena oportunidad ahorita, amigas y amigos que nos escuchan, que debemos estar atentos de esta plataforma que viene a sumar aquí en el estado de Sinaloa. Seguramente hay mucha aportación, Sinaloa tiene mucho científico que quisiera hablar, quisiera decirte todo lo que se ha investigado aquí en Sinaloa. La Universidad Autónoma de Sinaloa tiene científicos muy importantes que participan en el Instituto Estatal de Protección Civil. Tenemos grandes investigadores en el Instituto Estatal de Protección Civil. Tenemos el Consejo Técnico y Científico. Tenemos doctores, investigadores en hidrología, en sismología, en químicos. Seguramente van a estar aquí en esta radio y tú tendrás que estar muy al pendiente y tendrás que estar al pendiente porque es un tema que ya nos compete a todas las familias de Sinaloa. No solamente es un tema de gobierno, es un tema de tú, de ti, papá, mamá, hijo que nos escuchas. Tenemos que hablar ya del plan familiar de protección civil. Tenemos que estar hablando de las comunidades, brigadas comunitarias. Nosotros ya llevamos casi cuatro mil brigadistas comunitarios aquí en el estado de Sinaloa. Hemos estado trabajando muchísimo en ello. Debes de saber tú, familia que nos escuchan, que el tema de riesgos, tú tienes que ya estar hablando el idioma, del lenguaje, del riesgos aquí en tu hogar. No solamente es el tema del gobierno. No dejemos todo al gobierno. Las instituciones como Concanaco, las cámaras que tenemos aquí en Sinaloa, hemos hecho convenios de colaboración para ver de qué manera pudiéramos permear el tema de riesgos aquí en Sinaloa. Es una responsabilidad de todos el reducir los riesgos. No es un tema propiamente de protección civil. Te comento, amiga, amigo que nos escuchas, que el Sistema Nacional de Protección Civil, en mi entendimiento, claro, por supuesto, el Sistema Nacional de Protección Civil sí nace para darte auxilio. Ahorita te lo comentaba. Pero no es la premisa principal de la protección civil. Tiene que permear hacia abajo, hacia las familias. Porque nosotros, como protección civil, nuestra mayor ocupación es que tú te autoprotejas. Ese es el sentido de la protección civil, que tener nosotros las capacidades para autoprotegerte. Es muy complicado, mamá, papá, que nos escuchas, tener a un lado protección civil, cruz roja al otro lado, bomberos en frente de mi casa. Claro que no se puede. Porque los minutos, los segundos, son importantes siempre en las emergencias. El primer respondiente eres tú, amiga y amigo que nos escuchan. Es por ello que debes de aumentar tus capacidades. Tú debes de saber ya el tema de riesgos. Tú ya debes de saber de primeros auxilios. Tú ya debes de saber y conocer y utilizar un extintor, tener un detector de humo desde tu hogar. Porque es importante que ya desde el seno familiar empecemos a hablar el tema y el lenguaje de riesgos. Y esta plataforma te va a ayudar mucho para que en tu hogar, en tu familia, empecemos a hablar ya del lenguaje de riesgos de desastres. Porque el desastre en ocasiones nos lo metemos en nuestro entendimiento, que es el tema de huracanes, de sismos, o de una explosión, o un incendio. No, son muchos de los desastres que pudiera ocasionar algún incidente, ya sea de origen natural o del comportamiento humano que pudiera ocasionar un desastre. Hay mucho que hablar, hay mucho de qué reflexionar. Espero les haya podido dejar algo de lo que traigo aquí en mi corazón y en mi mente. Seguramente voy a estar en otros programas con ustedes para irles desmenuzando poco a poco cada uno de los temas que a ustedes les pudiera interesar. Yo quisiera dejar aquí el cierre de micrófonos a mis amigos y amigas que nos escuchan para que digan los siguientes. Roy, excelente, Roy. Oye, Roy, una aportación que pudieras darnos. Sabemos de antemano que para mejorar la protección civil o la gestión de riesgos es muy, muy importante. También con las personas, con la ciudadanía. ¿Cómo los estamos integrando? ¿Cómo se están integrando en Sinaloa? ¿Cómo va ese avance con la población? ¿Cómo ha sido el cambio que ustedes desde el Estado le están dando un enfoque a la gestión de riesgos? ¿Cuál ha sido una de las estrategias más importantes para la ciudadanía? Para sentir ellos que volteen a vernos, que volteen a ver a la protección civil, a la gestión de riesgos y se interesen en este tema. Bien, mira, una de las cosas que nosotros, para garantizar la gobernabilidad, porque la protección civil es parte de esa misma gobernabilidad, hemos hecho una estructura organizacional desde el Instituto Estatal de Protección Civil. Te doy un dato. En Sinaloa y pocos en el país hicimos el consejo técnico y científico donde están 12 doctores investigadores en cada una de las ramas. Por decirte un dato nada más. Y en cada uno de los departamentos que nosotros tenemos ahí, hay gente con mucha experiencia, tiene mucho, más de 20 años, otros que tienen 25 años de experiencia, que le han sumado mucho al Instituto Estatal de Protección Civil para garantizar esa gobernabilidad. Pero no podemos hablar de gobernabilidad si no tenemos gobernanza. Es por ello que nosotros hicimos 38 convenios de colaboración con distintas organizaciones, con distintos sectores, con distintas comunidades. Nosotros, como Instituto Estatal de Protección Civil, hemos hecho miles y miles de revisiones a todas las unidades económicas de aquí del Estado de Sinaloa. Les doy un dato. Aquí en Sinaloa hay más de 125 mil unidades económicas. Todas ellas, según la ley, deben cumplir con sus programas internos de protección civil. Pero también el Estado y los municipios estamos obligados a tener los programas estatales y municipales en la materia. Nuestro plan estatal de desarrollo viene también las brigadas comunitarias, porque las brigadas internas de protección civil para las unidades económicas, es decir, para todos los negocios, sí, deben estar las brigadas internas, que son los primeros respondientes, dado el caso de alguna evacuación, un incendio, dar primeros auxilios, en fin. Pero también las comunidades deben tener la comunicación y organización, dado el caso de algún desastre o alguna emergencia. Pero también nosotros hemos ido a los encuentros de las familias. Aquí en Sinaloa, ya se los comentaba, hemos capacitado casi 4 mil brigadistas comunitarios aquí en el Estado de Sinaloa. Es decir, hemos aumentado las capacidades, pero también hemos revisado más de 19 mil empresas de alto, mediano y pequeño riesgo. Todas esas actividades las hemos hecho a través de esos 4, 4, casi, casi 4 años aquí con nuestro gobernador Quirín Ordaz. Esas acciones que hemos tenido aquí en Sinaloa han venido a sumar a los esfuerzos de la reducción de riesgos. Otra de las cosas y permiso que hicimos nosotros aquí en Sinaloa, empezamos a hacer los estudios de riesgo y vulnerabilidad en convenio con los constructores, con las cámaras de la construcción aquí en Sinaloa, donde hemos hecho mucho eco. Ya las empresas o los constructores están haciendo esos estudios para saber a qué están expuestos y hacer construcciones y desarrollos más resilientes. Se entiende mejor de la gestión integral de riesgos. Hemos hecho eco con cada uno de ellos y lo seguiremos haciendo. Pero la protección civil creo que sí hemos pegado un brinco muy fuerte aquí en Sinaloa. Tenemos indicadores que históricamente no se habían visto aquí en Sinaloa. Y bueno, hemos tenido la oportunidad de alcanzar nosotros a los casi 3 años terminar con nuestro Plan Estatal de Desarrollo. Seguiremos insistiendo. Seguiremos participando en los planes de desarrollo. Seguiremos invitando a las familias de su aumento de sus capacidades. Y estaremos yendo al encuentro también de las comunidades para tener comunidades más resilientes y familias más resilientes. Pero es lo que hemos hecho aquí desde el estado de Sinaloa. El licenciado Juan Francisco Vega Mesa siempre ha estado muy metido 24-7. Y cuando lo digo 24-7 es literal. Es un hombre que se ha metido, se enamoró de la protección civil. Sus números han sido muy buenos. Yo creo que la protección civil en Sinaloa verdaderamente ya estamos emigrando desde protección civil a la gestión integral de riesgos. Que yo creo que es el mejor camino no solamente en Sinaloa, sino en nuestro país y en el mundo. Oye, voy a ayudar un poquito aquí a Luis Alberto, coordinador. ¿Te voy a decir coordinador o doctor? Claro. Te apoyo un poquito, Luis Alberto. Nora Domínguez de Puebla, le mando saludos al doctor Roy Navarrete y felicitaciones. Hilda Camacho Solís, también le mando saludos para el doctor Roy Navarrete Cuevas. Marcelo Piatti de Argentina, mando saludos y felicidades a Epicentro Sinaloa. Sandra Sánchez de Puerto Vallarta, le mando saludos también y felicitaciones. Lola Román, le mando un saludo para el doctor Roy Navarrete, excelente participación. Los saluda también la maestra Elizabeth Hernández Borges desde Tuzla Gutiérrez. Eduardo López comenta, felicita principalmente a Alberto Castellón Camacho por traer este tipo de programas a nuestro estado y por ser un parteaguas en temas de prevención a través de Radio Epicentro. Y no menos importante, al doctor Roy Navarrete Cuevas por la ponencia. Una persona muy capacitada en la gestión integral de riesgos y que desde el Instituto Estatal de Protección Civil trabaja más reforzada directamente por la prevención y la mitigación de riesgos. Muchas felicidades. Yo aquí nada más haría un paréntesis para sumar a lo que comenta el doctor Roy Navarrete, coordinador del instituto, de que este programa, Luis Alberto, vendrá a sumar en las secciones de gobernanza y que en un momento dado podrás ayudar tú como titular del programa y todo tu equipo a difundir todas las acciones propias y externas del instituto en el estado y que ayuden a cortar la brecha pues en el conocimiento de la cuestión de riesgo en la población y obviamente también a los consultores y especialistas de la materia. El maestro Luis Eduardo Pérez Ortiz Cancino, muy clara la visión, muy clara tu visión del rumbo que debe tomar el estado de Sinaloa. Sin duda alguna, el vínculo entre riesgo y desarrollo te es muy claro y también Luis Eduardo felicita al programa Epicentro Sinaloa por el padrino de lujo que tiene el día de hoy. Margarita Isidro García, le mando saludos al maestro Roy Navarrete desde Oaxaca, la capital de los sismos. Juan Torre Robles los saluda también desde Protección Civil de Coyacán, Ciudad de México. Fabián Moizueta le manda saludos también desde nuestro legado ESN Hermosillo. Guillermo Soto desde la Ciudad de México le mando saludos y felicitaciones al programa y al doctor. Alfonso Ramírez Acosta saludos desde Radio Epicentro San Luis Potosí. Luis Eduardo Pérez Ortiz comentaba muchas felicidades colegas de Sinaloa padrino de lujo con Rey Navarrete Cuevas atento a la entrevista y le mando saludos también desde Torreco Huila el maestro Daniel Ríos Reina excelente tema con él felicidades. Son los comentarios que tiene Sastorita Luis Alberto en Facebook. Yo nada más también complementar con una pregunta al doctor Roy Navarrete pues sabemos obviamente todos los que estamos aquí en el en el gremio en el sector que que Rey Navarrete forma parte de la primera generación de doctores de la Escuela Nacional de Protección Civil en en gestión de redes y protección civil coordinador ¿ha habido algún cambio por todo lo que has platicado? Me llamó mucho la atención porque fue una pregunta que me hizo también el doctor Raimundo Padilla profesor tuyo en la en el doctorado sobre qué tan importante era involucrar a la sociedad civil y a los especialistas de la sociedad civil y a la academia en 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 la gobernanza y en la participación activa de la gestión de riesgo yo veo que tú lo has tomado muy bien en un sentido y quería preguntarte es una pregunta muy personal sin que sin que sea un un halago de tu persona sino una realidad realmente los estudios del posgrado tanto maestría como doctorado que ha recibido particularmente en el tema de la gestión de riesgos te han ayudado a cambiar tu perspectiva en 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 la administración pública desde la coordinación del instituto de protección civil de Sinaloa esa sería sería mi pregunta porque yo creo que es relevante en el sentido de que muchas personas que escuchan el programa de Epicentro obviamente son servidores públicos en los tres niveles de gobierno en materia de protección civil tanto federal estatal y municipal y yo te escribí la semana pasada que al menos para el noroeste que hemos estado muy aislados de de lo que es el desarrollo académico en la materia de gestión de protección civil realmente para mí en lo personal es un ejemplo en esta región y que creo que deberá escundir en los próximos en los próximos años pues esa era mi pregunta doctor muchas gracias presidente pues mira efectivamente cuando fuimos o decidí decidí ir a Chiapas tomé 82 vuelos en estos dos años que anduvimos por allá en este hermoso municipio que ya lo siento como mi segunda casa por mis compañeros compañeras del doctorado que les aprendí muchísimo y unos docentes que vinieron a ser directivos en mi manera de pensar o de ver la riesgología porque el riesgo según yo lo había entendido cuando leí por ejemplo el último instrumento que es el Sendai me dio una idea de todo lo que las variables y los componentes de la gestión de riesgos que es importante hablar de cada uno de los temas y su fortalecimiento pero cuando escuché a cada uno de los especialistas en cada una de sus materias en cada una de sus ramas entendí que la protección civil no era un tema propiamente de una especialidad o dos especialidades o tres especialidades realmente entendí que la protección civil debe ser transdisciplinaria porque en el conocimiento que ya tú tienes en esa visión de manera integral entendí que el riesgo para su entendimiento no puede ser un entendimiento propiamente de una persona que sepa el tema de riesgos sino que debe ser una opinión integrada de manera transdisciplinaria o intradisciplinaria para poder nosotros tener un producto terminado que venga realmente a impactar de manera generalizada a lo que queremos ver o lo que queremos observar en ese entendimiento y más cuando tuve la clase con el gran doctor y sensei para mí también el doctor Gustavo Wiltschek Charles me cambió totalmente la forma de ver el tema de riesgos de manera general tengo 22 años en este tema pero en ese momento como dijo un gran maestro que tuve allí ahorita lo acabas de mencionar el doctor Raimundo Parilla que a veces tenemos que desaprender para volver a aprender y yo en lo personal me aboqué y me metí a aprender presidente amigas y amigos que nos escuchan me dediqué a aprender a escuchar y a investigar allí entendí un poquito más de la visión que tenemos sobre la riesgología o el tema de la gestión de riesgos allí entendí yo que tendría que meterme yo más en el tema de investigación si realmente quería prevenir pero créeme que lo que aprendí si vino a ser disruptivo en mi pensamiento y empezar a actuar de manera distinta si he aprendido yo aquí en Sinaloa e incluso las propuestas últimas de la planeación que hicimos aquí en el instituto ya llevó a aderezar la planeación de manera distinta aderecé la planeación la organización la ejecución la dirección y la y la supervisión de la planeación con un buen sistema de indicadores para ir midiendo que realmente si iba reduciendo o no iba reduciendo ese doctorado aparte del rigor del método científico que la yo lo centré en la percepción social del riesgo y sus efectos ante inundaciones como caso de estudio Culiacán Sinaloa para su entendimiento presidente este amigas y amigos cuando se escuchan el doctorado me enseñó todo porque vi no solamente doctores investigadores con cada una de las ramas muy transdisciplinarias sino también aprendí mucho de mis compañeros muchísimo en ese entendimiento comprendí que la protección civil y la gestión integral de riesgos para un producto un producto final integrado una visión integral prospectiva debe ser transdisciplinario pero si efectivamente si me ayudó mucho me ha ayudado mucho a ver un panorama mucho más amplio y empezar a ser constructivistas constructivistas de una política pública distinta y diferente a como se venía construyendo porque la ciudad aquí en Sinaloa por lo que conocen propiamente Mazatlán hay una morfología urbana muy notoria por donde tú voltees pero también hemos hecho el llamado a los constructores para que armonicen construyan y respeten todo lo que son las normas de seguridad y estudios de riesgo y vulnerabilidad pero ahora estos estudios ya no son analizados solamente por el instituto sino con un consejo técnico científico donde está de manera transdisciplinaria y digo yo bueno verdaderamente vamos por buen camino es decir este doctorado si me ha servido muchísimo para un mejor entendimiento y empezar a construir una mejor visión de la gestión integral de riesgos y protección civil para el estado de Sinaloa claro que sí presidente muchas gracias Jaime Espinosa López buenas tardes saludos a todos y a todas en especial al doctor Reina Barrete Cuevas orgullo navolatense gracias por compartir su conocimiento hacia la identificación del riesgo Nora Domínguez y comenta aquí en el chat las brigadas comunales son un punto medular para el avance y la prosperidad en la gestión del riesgo ojalá puedan también hacer hojas de ruta para personas con discapacidad ellos nos necesitan en todo momento y nosotros necesitamos en nuestras brigadas y comités de ellos yo nada más quisiera también abundar un poquito en este en este comentario doctor y sería mi última intervención ahí para no quitarle la voz a Luis Alberto primeramente una disculpa de Gonzalo de la Peña que se le cortó la energía eléctrica y le canceló el internet en su domicilio me mandó un mensaje aquí por Whatsapp ahorita con las consecuencias y los efectos de las tormentas tropicales de los fenómenos hidrometeorológicos particularmente en Chiapas con el trabajo que han estado haciendo en los últimos años precisamente con brigadas comunales ahorita que hay miles de damnificados y víctimas de estos fenómenos yo no hubiera no me imagino pensar que hubiera pasado si hubiera sido un estado pasivo donde estuviéramos viendo todavía como muchos otros la protección civil como de manera reactiva como sucede en quien no tiene la recurrencia de estos tipos de fenómenos a pesar de este trabajo ha ido damnificado pero no quisiera imaginar yo que hubiera pasado si no hubiera estas brigadas comunitarias que han manejado y la red que han manejado en los diferentes municipios y comunidades rurales en esa entidad en este sentido con el comentario que hace Nora Domínguez ustedes también con la visión que han manifestado y con el proceso y ahí lo voy a subrayar mucho porque tú lo subrayaste en tu comentario en tu exposición con realizar el proceso de la gestión del riesgo que mucha gente no le gusta hacerlo y se brinca o se quiere brincar hasta el resultado ¿has visionado tú también hacer esta red de brigadas comunitarias brigadas comunales precisamente para reducir el riesgo o prevenirlo en un momento dado en las comunidades rurales de Sinaloa? Fíjate que sí presidente me gusta mucho tu reflexión la verdad que es una de las cosas y una de las visiones que hemos tenido en nuestro estado y en el país tu servidor y con muchos yo creo analizamos dos variables o dos componentes yo 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 veo el tema de un municipio una comunidad veo yo de manera integral la necesidad de la comunidad no de las personas porque yo segrego personas y comunidad o municipio o estado yo tengo que ver la capacidad de voy a hablar de un municipio la capacidad del municipio yo tengo que ver las capacidades del tema hidrológico perdón para resistir el tema fluvial y fluvial tenemos que ver también la trazabilidad tenemos que ver el ordenamiento tenemos que ver el tema en este caso del agua que es un tema ahorita que está golpeando mucho a muchos estados porque en ocasiones no cuidamos el ciclo del agua porque la parte hidrometeorológica también tiene un ciclo son dos ciclos muy distintos entonces yo veo la capacidad cuando siento yo o vemos que el riesgo o los peligros o amenazas por la exposición está rebasado nosotros tenemos que trabajar en la reducción o por ejemplo te voy a dar un ejemplo para poner un ejemplo en específico aquí en Sinaloa está muy rebasado el tema fluvial los canales los drenes los ríos porque se asolvan o porque ha llovido más en menor tiempo entonces están se han desbordado los canales y ríos aquí en Sinaloa hemos tenido mucho desastre con ese indicador sabemos nosotros que las capacidades o conductos fluviales ya están muy rebasados tenemos que trabajar para aumentar la capacidad de recepción de cada una de estas conducciones pero solamente mi comentario es que las acciones que nosotros pudiéramos hacer en las capacidades de la ciudad solamente reducimos el riesgo de desastre porque el riesgo sigue estando Miami y sus conductos fluviales son impresionantes y se han inundado una y otras veces y han tenido muchísimas afectaciones y muertes lo que hacemos es reducir el riesgo solamente porque el riesgo no desaparece solamente aumentamos la capacidad y también por ejemplo las personas podemos aumentar la capacidad de las personas para la autoprotección porque lo que está sucediendo en otros estados pasados en la exposición decirles amigas y amigos presidentes lo que nos escuchan que muchas veces nosotros podemos medir el riesgo el peligro la vulnerabilidad y la exposición pero al momento de impactarte un huracán o una lluvia como la que sucedió en Chiapas o una lluvia como la que sucedió en Chiapas en ese momento nacen nuevos riesgos y nuevos peligros en ese momento y en ese momento tienen que ser analizados de manera cuantitativa inmediatamente ¿para qué? para tomar acciones del encadenamiento de esos riesgos o de esas amenazas es decir antes durante y después cuáles acciones estamos haciendo primero como familia estar bien informados y tomar acciones como el gobierno municipal ¿qué estás haciendo antes, durante y después como estado y como país el gobierno federal? yo creo que allí amigas y amigos que nos escuchan es bien importante aumentar tu capacidad pero no quiere decir que no estás expuesto siempre estás en un nivel de exposición pudieras aumentar tu capacidad sí pero solamente es para reducir el riesgo puedes aumentar tu capacidad también como persona en tu familia puedes saber de primeros auxilios puedes saber también el tema de riesgos pero solamente es para reducirlos porque no los vamos a desaparecer porque no está en nuestras manos yo he escuchado mucho y los que me escuchan me podrán disculpar es una forma de pensar propia mía y puedo estar equivocado claro que sí dice controlar los riesgos no yo creo que el riesgo no se controla solamente se reduce y se reduce como dice este la organización de las Naciones Unidas le leí un artículo que debemos nosotros reducirlos a riesgos ordinarios tenemos que convivir con los riesgos sí pero no con los en peligro podemos reducir la vulnerabilidad sí pero la vulnerabilidad tiene muchos componentes tiene muchas caras y es muy complicada pero sí podemos reducir la exposición aumentando las capacidades pero no quiere decir que con esto ya resolvimos todo no solamente reducimos solamente reducimos ese riesgo muchas gracias muchas gracias Luis Alberto todo es tuyo muchas gracias presidente muchas gracias también por su aportación ¿no? que 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 gusto tenerlo también aquí presente en la primera transmisión que tenemos desde Sinaloa sin duda como lo comentaba vamos a hacer un parteaguas aquí para ir cerrando la brecha y ir cerrando ese camino y todos todos ver hacia el frente en la protección civil en la gestión integral de riesgos que que mejor que tener un doctor en el estado tener un un doctor en gestión de riesgos que nos está aquí orientando mucho y estamos trabajando con él de la mano este esperemos así seguir tenemos todavía este mucho camino por avanzar estaremos aquí en la misma fila en la misma fila siguiendo este pues ya ya nuestro presidente aquí leyó algunos de los comentarios Roy muy buenos comentarios hacia hacia ti yo les agradezco mucho por por estar aquí en esta primera transmisión Roy un padrinazo un buen padrino de lujo que tuvimos hoy esperemos este haya sido de de mucho agrado para todos los que nos están escuchando y vamos a seguir teniendo las transmisiones piseto sinadora va a estar de momento y de arranque una vez una vez por mes este transmitiendo diferentes temas que nos este de suma importancia esperemos volverte a tener Roy aquí este con nosotros como colaborador como amigo como aliado este esperemos que sigas tú cosechando tus tus grandes éxitos que has tenido este un saludo también para de parte de nosotros hacia Paco Vega que es nuestro director del Instituto Estatal este hacelas llegar por por este conducto Roy pues no me queda más más que despedirnos de 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 la transmisión y agradecerles a todo agradecerles a a Gonzalo también de la peña que tuvo el inconveniente y también me mandó un mensaje por por la electricidad pero de antemano muchas gracias Héctor muchas gracias por esa esa oportunidad que nos das de ser los líderes de aquí de epicentro Sinaloa sin duda vamos a a sacarlo adelante Mariano nuestro presidente del colegio muchísimas gracias Roy unas últimas palabras ya para despedirnos de la transmisión sí gracias gracias pues nada más este muchas gracias por esta oportunidad amigo Luis muchas gracias a cada uno de ustedes que me dieron la oportunidad de de escucharme esperemos seguir colaborando aquí en Radio Epicentro para seguir predicando el tema de de riesgos y protección civil quiero mandar un saludo a todas aquellas personas que nos están viendo aquí a nivel estatal a nivel nacional internacional y quiero mandar un fuerte abrazo a todas mis amigas y amigos de de Chiapas han pasado este tiempos complicados decirle que estamos con ustedes le mando un fuerte abrazo a Luis Manuel García Moreno quien es el este el secretario de la Secretaría de Protección Civil en el estado de Chiapas también un fuerte abrazo lo pasó por una complicación y la secretaria Elizabeth también que le ha pegado duro ahora en Chiapas ha estado bien metida 24-7 una guerrera una guerrera de Mil Batallas de Rubí también todos todos y cada uno de de mis compañeros y compañeras de electoral le mando un fuerte abrazo a todos ustedes Muchísimas gracias Roy muchas gracias por por ser el padrino vuelvo a repetir ya tenemos ahora 23 epicentros en en la República Mexicana y en y en Latinoamérica y pues vamos por más bienvenido otra vez Luis Alberto bienvenido Silas a esta gran familia vamos a a construir vamos a trabajar por la por la prevención por la protección civil logremos que la protección civil seamos todos difundiendo la información y llegando a toda la gente con eso podemos salvar vidas muchas gracias a todos gracias Mariano siempre tu apoyo muchas gracias muchas gracias muchas gracias nos vemos pronto en la próxima transmisión epicentro Sinaloa gracias a epicentro nos vemos